La pobreza franciscana, que yo diría que hay que denominarla la farsa de la pobreza franciscana. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gran gusto saludarles nuevamente esta noche de miércoles y comenzamos con la información de hoy. Mexicanos, y en esta ocasión les tengo una importante conferencia de apenas hace un momento de los senadores del PAN, quien revela la realidad de la pobreza franciscana que dice López Obrador es un plan con maña. Y aquí te lo cuento todo. Beto, Alfa, Noticias. Antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad. Y bien amigos, como les estaba comentando, les comparto esta importante conferencia de prensa de hoy de los senadores del PAN, sobre todo el coordinador Yulem Rementería del Puerto, este valiente político que siempre levanta la voz y nos revela la realidad, el por qué de la supuesta pobreza franciscana de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. También propone cambiarle el nombre al movimiento de López Obrador a su gobierno de la 4T, pase a la 4I. Y aquí lo explica por qué. Te pido que te quedes a verla completa, es muy importante. Y vamos con el video. En la que yo quisiera ahondar con ustedes sobre esto que se está hablando de la pobreza franciscana, que yo diría que hay que denominarla la farsa de la pobreza franciscana, porque se inscribe realmente más como un pretexto para tratar de explicar lo mal que va la economía, lo difícil que está la situación del país y que todos sabemos que tiene que ver con el mal desempeño de este gobierno. Todos hemos conocido cómo no han podido dar resultados, ni en seguridad, ni en salud, ni en educación, ni en el crecimiento económico. Eso lo sabe cualquier mexicano, cualquier mexicana, todos en este país. Han dicho mucho, han prometido mucho, pero conocemos todos los ciudadanos de este país quienes son los verdaderos culpables de que no estemos funcionando como nación, como país. Y por eso es que yo diría que deberían incluso de rebautizar el movimiento. En vez de llamarse la 4T, debía de llamarse la 4I, por irresponsables, insensibles, ineficaces e ineptos. Porque eso es lo que es este gobierno y todo México lo sabe. Mucho de lo que se dice, pero en la realidad pasan otras cosas. Realmente veamos lo que está pasando, porque se habla de la pobreza franciscana. Mientras que, por ejemplo, en el aeropuerto, Felipe Ángeles, ese que está apenas empezando a despegar, para hablar en esos términos, costó 31 mil millones de pesos más que lo que debía de haber costado en su presupuesto original. Si lo dividimos esto, si lo ponemos para poderlo ejemplificar y que todos lo entendamos en aviones presidenciales, estaríamos hablando de alrededor de 15 aviones presidenciales, aproximadamente. 15 aviones. La refinería de Dos Bocas pasó de 46 mil a 91 mil. Esto es 46 mil millones más de lo que estaba programado. Otra vez, lo ponemos en aviones y nos da alrededor de 23 aviones presidenciales más. Para que vean cómo el avión, tomando como ejemplo lo que ha dicho el presidente, significa una manera de entender las cosas y de comprender que la pobreza franciscana no es tal. Porque en aquellos proyectos que quiere el gobierno, le está metiendo recursos y dejando de lado otros rubros, como explico ahora. En el Tren Maya, por ejemplo, pasó de una cifra de 31 a 52 mil, más lo que se acumule, 21 mil millones de pesos más. Ahí estamos hablando de 10 aviones. En CFE se aumentaron 44 mil millones, 22 aviones, en el caso de CFE presidenciales. Todos estos suman alrededor de 142 mil millones de pesos adicionales. Mientras que a otros rubros como salud, le redujeron 16 mil millones. En educación, 24 mil millones menos. En seguridad pública gastaron 7 mil millones menos. Y desde luego, por si no fuera suficiente, la deuda en este país creció en 125 mil millones de pesos. Estamos hablando de cifras enormes de dinero. Por un lado, nos hablan de la pobreza franciscana. Y por otro lado, hablan del incremento a rubros que realmente no contribuyen a la mejora de la sociedad. Porque en todo caso, que lo hubieran invertido en salud, que lo hubieran invertido en educación, en seguridad. En temas que realmente podrían ayudar en este país. Realmente, yo creo que esta nueva forma de llamarlos quedaría plenamente justificada con la actuación del gobierno. Todos conocemos qué es lo que está pasando. La situación que atraviesa el país. Que no es culpa de otros más que de los que están gobernando. Que tienen que cambiar la forma de hacer las cosas. Para que podamos considerarlos de una manera diferente. En México, hoy cada ciudadano y cada ciudadana sabe que este gobierno habla mucho. Y realmente cumple poco o prácticamente nada. Han venido a justificar la corrupción con esta pobreza franciscana. Demostrando que lo que está sucediendo es culpa justamente de este gobierno que no ha dado resultados. Hoy tenemos ante nosotros este desastre económico. Que por eso lo llamamos así. La 4I. Que es como debería de llamarse. Por irresponsable. Por insensibles. Por ineficaces. Y por ineptos. Ese debería ser el nombre. Y no ese que han querido bautizar como si fuera algo que fuera a ayudar a todos los ciudadanos de este país. Le doy la palabra al diputado. Dentro de este marco referencial que ha hablado el coordinador Reventería. De esta pobreza franciscana de la que hablan. Me parece que no se lleva bien con los hechos que están presentando diferentes personajes, funcionarios públicos que están utilizando recursos de quién sabe dónde para promocionar su imagen. El 28 de julio pasado en la Ciudad de México se presentó una queja por parte del Partido Acción Nacional en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisamente porque aparecieron espectaculares, curiosamente, por una gran parte de las vialidades que recorren la Ciudad de México. Y vengo a anunciar que en Puebla hemos presentado también esta denuncia para que se inicie un procedimiento especial sancionador por parte del Instituto Nacional Electoral por la puesta de una gran cantidad de espectaculares en las diferentes vialidades de Puebla, empezando desde la autopista, el periférico, la recta, Cholula y Calzada Sabaleta y otros tantos más, promocionando la imagen de la jefa de gobierno. Bueno, nos parece que es insensible, una de las is que mencionó nuestro coordinador, que habiendo tanta pobreza en el país, estén derrochando el dinero en la promoción de su imagen. Lo hicieron cuando el tema de la revocación de mandato y se brincaron la ley y los denunciamos, el tribunal le dio la razón al Instituto Nacional Electoral y se siguen brincando la ley porque no la respetan. Y bueno, mexicanos, ahí lo tienen. Esta es la realidad de la supuesta pobreza franciscana que dice López Obrador. No es más que una mentira, una cortina de humo, porque hoy el país está peor que antes, porque hoy este gobierno es el más corrupto, mentiroso, es el más inhumano, irresponsable, inepto, como dice el senador Yulem Rementería. Triste, pero es la realidad de nuestro país. Por eso los mexicanos debemos unirnos y cambiar esto en las próximas elecciones. ¿Usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias. Viva la libertad. Hasta la próxima.